¡Suscríbete al canal! La competición va a ir y vamos a ver videito con Big J, la verdad, me interesa. Para ver un poco cómo va Tristan Lee y cómo se ve de cara con Pitta. A ver, es que Tristan Lee tiene un problema, ¿vale? Y es que el pectoral le falla mucho y no es muy ancho y su cintura sí es ancha. Entonces, para Classic no sirve realmente, pero su condición física sí que es para Classic, ¿no? O sea, es una cosa destacable. Pero para Menz tampoco, entonces ¿dónde realmente metes a este tío? Lo que os digo, la condición física es muy buena para Classic, pero es que le falta lo principal, ¿no? La estética de Classic. No, no, Tristan Lee cada semana para él podría competir. Cada semana podría competir. O sea, él está en punto de competición todas las semanas. Ahora mismo creo que tiene 18 años. ¿19 tiene, Diego, ya? ¿Cómo pasa el tiempo? Lo conocí con 15 o 16. Las piernas que tiene también son muy buenas. Entonces, es que es lo que os digo. Va a tirar... Tiene que tirar Classic. Otra cosa no puede tirar. Porque la verdad que las piernas es un punto que lleva muy bien, la verdad. Es que claro, con esta condición física, chicos, es que... Es que claro. Va a ver que también va a ir por categorías. Entonces, su categoría va a ser la baja. Entonces, con esa condición física y aparte de... Buenos puntos. Aparte de que sus formas no son del todo malas. Los brazos son muy buenos. O sea, es su punto más fuerte. Es que es lo que os digo. Las piernas no están nada mal. El pectoral es lo que más le falla. Los hombros tampoco van mal. El brazo es lo mejor. Y el abdomen aquí de lateral no le va mal. No le va mal. Entonces, esta pose tampoco es... Termina de ser no del todo mala para él. Pero el pectoral es algo que yo creo que le va a costar mucho. Sacar hacia la... Al final, el tristel Lee es eso. Es un físico que hasta que no le veas en el escenario con el resto de gente, no vas a hacerte una idea. Porque es que está tan definido que parece pequeño, pero hay que verle luego. Y luego otra cosa. Incluso lo mismo tiene que cambiar de alimentación. Porque está con, al final, proteínas y grasas. Y si al final quieres llenar el músculo y verte un poquito más tal, yo creo que... No, pienso yo que los carbohidratos estarían interesantes. ¿Cuánto mide? La verdad no tengo ni idea de cuánto mide Tristan Lee. Pero creo que 1,65 o por ahí, ¿eh? Es que a ver, también hay una cosa que hay que tener clara. Primeros planos. De un físico tan definido. Se van a ver de puta madre. ¿Sabes? Al final lo que necesitamos es comparativas. Y luego otra cosa destacable es que tiene mucha fuerza este cabrón, ¿eh? O sea... Este cabrón lo tenéis ahí con dos platos de 20 por lado. O sea, con 40 kilos hombro. Eso ya lo hemos hablado varias veces. Tiene mucha fuerza Tristan. Que es curioso para el porcentaje de grasa que tiene. 20 por lado, no. 40 por lado. 40 por lado. No, no. A ver, la fuerza de Tristan Lee es muy destacable. Porque le hemos visto levantar press superior con mancuerna. 60 kilos de mancuerna. Hemos visto. Para lo que pesa. Y sobre todo la grasa corporal que tiene. Es una locura. Vale, pues bueno. Ya hemos escuchado un poquito a Tristan Lee. Lo que nos tiene que decir sobre el tema de la competición. Y he visto... Y bueno, os he dicho un poquito. Ahora vamos a verle para aclarar un poco más. Más que nada quiero ver a Jake Cutler. Porque siempre deja algún tipo de joyita. Jake Cutler también es... ¿Sabes? O sea, tiene sus cositas. Bajo mi opinión, Tristan Lee. Ahora mismo debería enfocarse en puro pectoral espalda. ¿Sabéis? O sea, el resto no lo lleva mal. La verdad. O sea, estamos hablando de una persona que no ha competido nunca. Quiere hacer su primera competición. Saldrá en algún tipo de competición de un nivel que no sea tampoco muy alto. ¿Sabéis? Entonces, con que le dé caña al pectoral y la espalda. Yo creo que más o menos. Pero es lo que os digo. Fijaos. Es que esto es una cosa que es que hablamos muchísimo. Tú ahora mismo le ves aquí. Sin luces. Sin nada. Y es que le ves incluso un chaval súper normal. O sea, de que dirías. Este tío no lleva lo que lleva entrenando. Y realmente tampoco se ve tan bien. Pero es que es lo que pasa cuando se mete debajo de unas buenas luces y está tan partido. ¿Sabes? Da la sensación ya de tener un físico espectacular. Pero para que os deis cuenta, macho. Del tema de las luces. Y cómo engaña, ¿no? Cómo engaña a los ojos de la gente. Se le ve muy bien a Jay Cutler, ¿eh? Se le ve muy bien al cabrón para... No, al final toda la tralla que se ha pegado, ¿no? Y tal. Esto es curioso, pero es una cosa que yo, bueno, le he comentado a mi colega, ¿vale? A mi colega de gym. Y muchos de los ejercicios, ¿vale? Si los enfocáis a una pose en el escenario. Como en este caso está explicando Jay Cutler. Dice, bueno, si yo voy a hacer el doble bíceps, ¿vale? Pues si yo le meto caña a lo que viene siendo el jalón. Pero invertido, ¿no? Con las manos, las palmas, ¿no? Hacia adentro. Pues realmente voy a conseguir, ¿no? Más esa sensación, esa amplitud, ¿no? Que busco. Y en cierta parte, yo sí le veo su lógica. O sea, al final creo que si ensayáis... O sea, hacéis ejercicios que se parezcan a poses. Creo que van a estar mejor. Me gustan estas afirmaciones de Big Jay. Ya tocaba un vídeo de Big Jay realmente en el canal secundario, ¿eh? O sea, estoy disfrutando este vídeo realmente. Pues eso, dice que nunca ha entrenado en toda su carrera como culturista. Al fallo, ¿vale? De llegar al fallo. O sea, y yo estoy también muy de acuerdo. Porque ya sabéis que siempre que os hablo de cómo entreno yo también. Nunca llego realmente a ese fallo de que me tengan que ayudar, ¿vale? A completar el ejercicio. Y esto lo digo más que nada. No porque no tengáis que llegar al fallo. Podéis en algún ejercicio, ¿vale? Sobre todo más acabando el entrenamiento, ¿vale? Porque si no, puede que perjudique mucho al desarrollo más adelante, ¿vale? Si llegáis a un fallo muy bestia, ¿vale? A ver qué dice Jay. Big Jay. Fíjate. Fíjate lo que dice Big Jay. Dice que, bueno, necesariamente no tienes que hacer los ejercicios. Igual que los haría otra persona. Porque, bueno, pues a lo mejor esa persona los hace así porque los siente mejor por, ¿no? Por su físico. Y que al final, bueno, que cada uno tenemos que adaptarnos, ¿no? A lo que mejor nos venga. Para la gente que, digamos, hace muchas repeticiones forzadas. Eh, pues eso. No las hagáis. O sea, no hagáis tantísimas repeticiones forzadas que al final lo único que estáis haciendo es empeorar. Sobre todo si lo hacéis al principio en el entrenamiento vais a empeorar muchísimo el... Es mucho mejor llegar con esa última repetición que parece que no la sacas pero acabas haciéndola, ¿vale? Para mí es mejor. Nah, está top, Jay, ¿eh? Le veo muy... Le veo muy encima de Tristan. Tienen pinta de ser de 50 fácil. Kudder va volado, ¿eh? Otra cosa que hay que recalcar, ¿vale? Para la gente que hagáis este ejercicio, por ejemplo, el remo, ¿vale? Eh, viene muy bien, pero ya no solamente en el remo, sino al final, en el entrenamiento de espalda, llevar los straps, ¿vale? Viene muy bien porque al final vais a quitar mucha tensión del antebrazo, llevarlo directamente hacia la espalda y al final lo que tú quieres es desarrollar la espalda y que crezca. Un entrenamiento con strap puede venirte muy bien. Luego te va a venir el típico de, ¿no? De, ya, pero es que entonces no ganas fuerza en los antebrazos y tal. Ya, pero es que yo estoy entrenando espalda y quiero una buena espalda, ¿no? Entonces, antebrazo lo puedo hacer otro día o puedo meterlo el día de brazo. Es que Jay Cutler al final, Jay Cutler al final es diferente a cualquier Mr. Olimpia en ya la apariencia, ¿vale? En la apariencia que tiene, porque al final ya la veis con su pelito rubio, tal. Y luego también, sobre todo, también a la hora de hablar y tal. Fijaos todo lo que está diciendo, que es, esto, todo lo que él te está diciendo aquí, Jay Cutler, es pura experiencia de años, años de entrenamiento al más alto nivel, ¿no? De sensaciones, ¿vale? Jay Cutler te está hablando de sensaciones, ¿no? Y es algo que al final no se estudia. Y la verdad que está muy bien, ¿no? O sea, lo que ha comentado, ¿no? Referente al tema, bueno, del volumen de entrenamiento, de que, pues bueno, si bajas las series es porque vas a meter más carga. Y algo que tenéis que tener en mente, que es importante, es elegir bien el peso. Esto es algo que tampoco la gente tiene mucho en mente. Coge un peso, tal. No, busca el peso con el que tú sientas que realmente vas a poder hacer bien el ejercicio, ¿vale? Que vas a trabajar bien el grupo muscular que cojas. Algo sabe, Jay, ya. Aquí habla nuevamente del tema de las máquinas, que al final dice que con el paso del tiempo te das cuenta de que, pues eso, ¿no? En el término largo tienen más beneficios, ¿no? Que estar todo el rato con los pesos libres, etc. Esta es una cosa que dicen muchos culturistas, tío. Ya, es que ¿qué le vas a decir a alguien que ha derrotado Ronnie Coleman? Y es que al final podríamos volver a la típica conversación de siempre, ¿no? De que alguien pudiera llegarle a Jake Cader y decirle que qué estudios tiene, ¿no? O en qué se basa, o qué estudios científicos corroboran lo que está diciendo, etc. Y es que al final aquí hay algo en el culturismo que la gente no puede pasar por alto y es que estos son años de experiencia, ¿sabes? O sea, lo que este tío va a poder realmente ofrecerte en cuanto a entrenamiento, sobre todo. Realmente el físico de Tristen Lee es un físico que le gustaría a mucha gente, muchos chavales, tener. Realmente, pues estará ese porcentaje de grasa. Ahora un poquito de vice, un poquito de vice, señores. Este es el entreno de espalda, bastante clásico. Fijaos lo que está diciendo aquí, ¿eh? Dice que es antidieta, bueno, cetogénica, la que lleva Tristen Lee, que para quien no lo sepa, pues lleva dieta cetogénica, que quiere decir que no contiene carbohidratos su dieta en todo el día. Y Cutler, pues le dice que, pues él se metía fácilmente sus mil gramos de carbohidratos. Mil gramitos, chavales, ahí un poquito. No, es que es brutal la calidad de Tristen, tío. Pero aún así se le ve vacío. O sea, podría... Hostia, ¿eh? Juguetón J. Cutler diciendo que, bueno, que tenía mejores brazos, ¿no? Que Ronnie. Lo que está comentando, que entrenaba más pesado los brazos que Big Ronnie. ¡Vamos, Jey! ¡Vamos, Jey! Esto también es curioso, ¿no? Como está ejecutando Tristen el ejercicio de bíceps, ¿no? Con la muñeca un poco más doblada, ¿vale? Para quitar tensión del antebrazo. No hay mucha gente que lo hace. Fijaos. Hombre, la verdad que sería la hostia. Imaginaos que de repente Tristen se pone a comer carbohidratos y en una semana dices... ¡Aopen! Rick and Grimes. Aquí hace un poco lo mismo, ¿eh? No vela la muñeca mucho, tío. No la mantiene... No la mantiene rígida. Sí, eh... Cutler sí se reventó un bíceps. Y compitió el máquina, ¿sabéis? Es un poquito la de Dorian. Aquí lo tenemos. Espera, a ver. Momento de pausa. Tengo que prepararme yo para... Hostias. Flexatron Roden. Fijaos, chicos. Flexatron Roden. Es Roden, ¿no? Voy a pintas me lleva, macho. Ahí lo tenéis a la derecha. Que, por cierto, aprovecho para decir que no va a competir en el Mr. Olimpia. ¿Vale? Que esto es una pregunta que también mucha gente se estará haciendo. O que no se la ha hecho. Pero bueno, en algún momento... Pues dirá, oye... Estamos hablando del tío de que ganó a Phil Heath. Aquí tenemos al tío que ganó a Ronnie Coleman. Pero es que aquí tenemos al tío que ha ganado a Phil Heath. Pero... Y la verdad es que se le ve un poquito dejado, ¿no? Es como... En cambio, Cutler sí se le ve... Se le ve como... ¿No? Como si fuese a jugar al golf. Vale, aquí tenemos. Esta pose sí le queda bien a Tristen, la verdad. Porque rellena bien los huecos. El pectoral, pues bueno, se le queda pecholata. Pero bueno, es que no... No puedes pedir todo, la verdad. Y las piernas, como digo, no las lleva mal. O sea, pal... Es que está de puta madre. Tristen by classic. Es que el cabrón con las luces y lo seco que está... Es que no se le ve mal, chavales. O sea, tened en cuenta de que esto... Por así decirlo, como punto de partida para tu primera competición... Bueno, está hablando de sus tiempos, ¿no? De que... De que bueno, de que es realmente espectacular, ¿no? A ver, como con 18 años... Pues... Al final, claro, está... No la gente como le viene y tal, ¿no? Joder, buen bíceps. Buen bíceps. Ahí está, ¿eh? J. Calder. Un poquito... Bueno, a ver, es que la altura... Aquí tampoco vemos tanta... ¿No? ¿Cómo lo veis, chavales? Al final, Tristen iría por su talla. Este gimnasio tiene que ser de los buenos. A dos Víster Olimpia y entrenando. Joder, es que un buen gimn de estos, tío. Joder. Chavales, voy a tener que crear yo el gimn definitivo en España, ¿no? Me tendréis que apoyar un poco, macho. Si no, va a ser imposible. Pero no lo descartéis, ¿eh? Como de aquí a 10 años. O sea, Daki Mangel va a hacer uno, tío. Es verdad. Así que nada, no me voy a enrollar mucho más. Venga, chao, chavales.